Miguel Polo Polo volvió a atacar a la vicepresidenta Francia Márquez. Utiliza su color de piel para justificar su vida de excesos y despilfaros. El representante de la Cámara resaltó que no le tiene rabia a la también ministra de la Igualdad, pero que no está de acuerdo con algunos puntos de su gestión. El representante de la Cámara y el representante Miguel Polo Polo volvió a remeter contra la vicepresidenta Francia Márquez y criticó la relación que tiene con algunos congresistas. En sus declaraciones, el representante indicó que aunque no odia a la también ministra de la Igualdad, se la critica fuertemente por su gestión en el actual gobierno. No le tengo rabia, Francia. Me indignan sus posturas. Es una mujer claramente comunista. Es una mujer que utiliza su color de piel para acceder a ciertos beneficios, para justificar su vida de excesos y despilfaros, dijo Polo Polo al programa Sin Carreta presentado por el periodista Juan Diego Alvira. Polo se refirió a las críticas que ha recibido en reiteradas ocasiones por su curul Afro, manifestando que es un oportunista y que no la merecía. Eso da que la comunidad negra no tiene cerebro colectivo, como siempre ha dicho la izquierda. Que por el hecho de tener el color de piel negro, tú no tienes dinero, puntualizó. Yo soy negro. Sí, ultraderecha, es defender el libre mercado, el calitalismo, el orden, la propiedad privada. Que las personas puedan tener libre porte de armas, si eso es ultraderecha, su ultraderecha es sentido común, indicó el congresista. Cuando se le indagó acerca de su opinión sobre el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, sorprendió con su respuesta, pues nadie esperó que tuviera algo positivo para decir del mandatario. El polémico congresista, Miguel Polopolo, indicó que no sabe por cuál de las dos caras de la moneda sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro inclinarse, si por la positiva o por la negativa. Yo tengo dos visiones, una positiva y una negativa. Hablemos de la negativa. El tema del orden público ha estado muy desgastado. Lo positivo no es gracias al gobierno Petro. Tenía miedo del choque de poderes, pero la corte constitucional le va a tumbar la pasta total a Petro. Uno de sus magistrados va a sacar una ponencia negativa, resaltó el representante. Lo que no quedó claro es la fuente de la cual sale la versión dada por el congresista a referirse a la ponencia negativa. A eso dijo con una sonrisa en su rostro que, por favor, cuando el ruido suena es porque piedras lleva. Ya agregó que, ya varios medios no han sacado, cuál es la posición de los magistrados con respecto al tema de la paz total, es inconstitucional y va para abajo. También se refirió que, después de que el Consejo de Estado le mantuvo su curul, sí se la merecía y que se la había ganado sin ningún reparo. La curul la ganamos en contra de todos los pronósticos. Nosotros hicimos una campaña con las uñas. Yo no tuve ni una sola valla. No tuve pendones. Lo mío fue voz a voz con personas que se vieron identificadas con nuestras ideas y discursos. No nos gastamos más de 60 millones en nuestra campaña política y sacamos 40 mil votos de opinión, destacó el congresista. Finalmente, sobre su relación con los demás congresistas, Miguel Polo Polo afirmó que, en el recinto, todos son seres humanos y que las diferencias son ideológicas. Declaró que su actuar no es hipócrita porque se debate con argumentos. Sin embargo, confesó que jamás se tomaría una foto con Pedro, pues considerará que es una mala persona. Somos seres humanos. Aparte de la política, tenemos otros intereses. Nosotros tenemos diferencias ideológicas y nos paramos con argumentos, no con ofensas. Pero eso no es hipocresía porque sí estamos en un campo en el que estamos debatiendo y estamos debatiendo a través de las ideas. Eso no quiere decir que cuando salgamos de las cámaras, nos vamos a matar, concluyó el funcionario.